¡Suscríbete! 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 ¡Aprovechelo, gato! ¡Aprovechelo, gato! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡El segundo toro de Renzo de Cruz! ¡Ahí está! ¡Es el corazón llamado! ¡El rey normal y el gato de Querétaro! ¡Ahí está! ¡Peñándose bonito! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude! ¡Vaya jurada! ¡Vaya monta, señores! ¡En la 10 en Guanajuato! ¡Nos vemos! ¡No se ve la monta, señores! ¡En la 10 en Guanajuato! ¡Ahí está la bajada! ¡En la monta hermosa! ¡Y ahí está! ¡La salida! ¡Rece todo él 친구�os, eloses de Faridão ¡Vámonos! ¡Enparo 1 a 10 en Guanajuato! La ruedad ¿Zances laladó Bohénlia! ¡A whole 있죠! Y ahí todavía tenemos Y esta narración se la dedico a mis amigos de Rancho del Becerrito, a Mini Super, la luz de Josefina, y a carnicería el Becerrito, ¡Álvaro! ¡Ahí le va, primo! ¡Vámonos! ¡Ahí están, Mini Montoya, probando piso! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está la salida! ¡Del Pando Felito de Querétaro! ¡Aferrado en este terrible, considerable, difícil! Una inmediata, cabrino Vanda, se queda sentado en ese pretable y viene por ese, centrífuga del rado y no aguanta bien, que a mi se vaya, con Torón. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es pasión! ¡Eso es pasión! ¡Eso es pasión, muchachos! ¡Vin tener de sino alguno! ¡Es pasión de Caribeo! ¡Echenle un aplauso! ¡Vámonos! 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 ¡A todos los trabajadores del cabecera Remi! ¡Un solecito, brindita! ¡Vámonos, de parte del gato! ¡Ahí está la última monta, señores! ¡Escuela Libre! ¡Está un chiquito! ¡Ahí está, muchachos! ¡Escuela, que se queda! ¡Échale un aplauso a la Virgen de Guanajuato! ¡Échale un aplauso! ¡Se llama Pridolo! ¡Pridolo! ¡Échale un plazo, muchachos! ¡Échale un plazo! ¡Y de nuevo a Samara! ¡Viva la misma! ¡Viva el Salón! ¡Voy, compadre! ¡Viva la misma!